Como una gota de agua en el desierto Como un reloj cuando no existe el tiempo Y las metas de nosotros se pierden en el intento Como un sueño sin pensamiento Una lágrima sin sentimiento Como un cuento de hadas sin duendes Sin magia y deseos Quédate Porque sin ti hasta la verdad no es cierto Porque sin ti la realidad es mentira Y mi alma no camina, stay with me Quédate Sin ti esta canción es un silencio Sin ti la melodía es nula y mi alma se desnuda Stay with me Quédate Que seamos prueba de un amor eterno Que no haya acuerdo que destruya esta inmensa Cuando curaste y metí Quédate conmigo en mis noches Y nuestra historia sería una foto De memorias y recuerdos rotos Mi alma triste se perdería Dejando mi cuerpo Dime que hago al fin para que te quedes Y no le des la espalda a nuestro futuro Las peores decisiones se toman Las peores decisiones se toman Cuando nace el disgusto Quédate 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 Porque sin ti hasta la verdad no es cierto Porque sin ti la realidad es mentira Y mi alma no camina, stay with me Quédate Quédate Sin ti esta canción es un silencio Sin ti la melodía es nula y mi alma se desnuda Stay with me Quédate Seamos prueba de un amor eterno Que no haya acuerdo que destruya esta inmensa locura Stay with me Quédate Conmigo En mis noches Quédate Te lo pido yo Henry Quédate Quédate Porque sin ti hasta la verdad no es cierto Porque sin ti la realidad es mentira Y mi alma no camina, stay with me Quédate Sin ti esta canción es un silencio Sin ti la melodía es nula y mi alma se desnuda Stay with me Quédate Ven Conmigo En mis noches Yes 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 Gracias por ver el video